Hola y bienvenidos una vez más a este Este es su programa favorito Detrás del Arte Hoy día vamos a visitar a un artista loretano que nació en el poblado de Tamshiyaku que está a más o menos una hora por río de Iquitos Él estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de Iquitos Víctor Morey y ahora divide su tiempo entre Lima y el Distrito de Belén en Iquitos que es donde vive Entonces está un tiempo acá, otro tiempo allá siempre pintando En su propuesta él nos muestra una pintura fuerte con colores muy llamativos, colores selváticos En sus pinturas él nos muestra lugares donde ha vivido sus experiencias en la selva y juega mucho con el pincel pero sobre todo con la espátula dándole una suerte de expresionismo muy muy interesante a sus obras Hola amigo ¿Qué tal? John Fernando ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te iba a ir a presentar, iba a hacer que tocaba el timbre como siempre No es que tenía que ir temprano al mercado porque a veces no encuentro los productos de la selva No, el programa es de tus pinturas ¿Cómo? No, yo pensaba que era de cocina No, no es programa de cocina es programa de arte Wow, pucha ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, cocinamos pues es igual Ya, acá ¿Tienes pinturas o solo has traído cosas de cocina? Eh Porque podemos hacer un programa de cocina si no Claro, fusionamos con aceite de linoa y todo Ya, y no hacemos nada de arte No, pues pinturas tienes Sí, hay pinturas Ay, ay, ay Entonces, pero hacemos un poco de todo Baja ¿Qué tal? Programa de arte y cocina con el gran John González John González El gran John González con ustedes Tremendo artista Y ahora nos vas a contar un poco de tu vida, ¿no es cierto? Así es amigo Tiene que ser Bueno, John nació en un pueblito A una hora de Iquitos más o menos Sí Por río, ¿no es cierto? Por río, ese río Amazonas Por el Amazonas Ajá Tenemos una infancia excelente O sea, todas las tardes saliendo del colegio Nos íbamos con los amigos a bañarnos ahí Jugamos Ajá ¿Y cómo está ahora Tamshiyaku? Bueno, ahora existe una empresa Empresas que están deforestando Están acabando con nuestro pueblo O sea, con nuestra selva Y imaginas tú ver un cementerio de animales Después que hayan arrasado miles de hectáreas ¿Te imaginas cómo escapan en ese momento Los osos perezosos? Mueren, mueren Yo leí hace poco un artículo también sobre eso Y era para el aceite de palma, ¿no? Así es Pero bueno, no hablemos de cosas tristes Vamos a ver tu obra Entonces, John ¿Y tú de ahí te fuiste a vivir a Iquitoso? ¿En qué momento viajaste Tamshiyaku? Cuando terminé el colegio Ah, todo el colegio lo hiciste en Tamshiyaku Sí Los inicios, la primaria y la secundaria Pero ya cuando estaba cuarto, quinto año Recuerdo algo Había un maestro, un cepro Que enseñaba talleres de pintura Entonces, yo tenía unos amigos al frente de la casa Que frecuentábamos a jugar, a hacer deporte Pero de la noche a la mañana se desaparecieron Yo decía, pero ¿dónde están ellos? Entonces, en esa búsqueda los encontré en el taller Y ellos me invitaron Entonces, yo me fui con ellos ¿Ellos estaban en el taller? No te avisaron No me avisaron Dijeron, este John no va a ganar Si no hay que avisar Y no, no quise hacer eso Este, entonces yo fui así un poco de vergüenza Y me quedé afuera y ellos entraron Porque se pagaba pues, ¿no? Se pagaba ahí para poder Y el profesor me vio y salió y me dijo ¿Y tú? ¿Por qué no pasas? ¿No? ¿Quieres aprender? Y él hizo una demostración Nos dio a cada uno Lápiz Y... Trabajó Y eso me encantó a mí O sea, la forma de cómo le expresaba el lápiz Así como decía Ahí tuviste una epifanía Ajá, se me abrieron los ojos Vi la luz Sí Esto es lo que quiero hacer Sí Y para mi sorpresa Cuando el profe dijo Ya ve ustedes, este... Hagan sus tocan bits No sé Se han captado algo Acá Y empezó a corregir uno por uno Y a mí me puso una A Ya Y vi que otros estaban ya buen tiempo Pero aún como que ahí, ¿no? Y me dijo Tú tienes talento Si deseas, puedes venir todos los días O sea, no te va a costar nada Qué bueno Ajá Y qué profesor Hay que agradecerle a profesor ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Sí, se llama Néstor Sumaeta Ah, Néstor Sí, es... Pucha, buenazo, un maestraso Gran gesto de Néstor, ¿eh? Sí Y de ahí te fuiste entonces A la Escuela de Bellas Artes de Iquique Nada Hubiese querido Pero mis padres querían que postule a la universidad Y por suerte no ingresé Por suerte no ingresé Y luego me hicieron que postule a un instituto tecnológico Para estudiar construcción civil Entonces ingresé Pero más me dedicaba a dibujar Hasta los profesores de matemáticas me decían Y tú... Anda, anda, dibuja Sí, y un profesor de arquitectura me dijo ¿Sabes qué? Te dijo Haz lo que te guste Pero a veces, claro El padre se preocupa Y no encuentra O piensa que lo que el hijo quiere No va a ser lo mejor para él Porque el padre siempre busca lo mejor para ti Yo me imagino que ahora Tus padres estarán orgullosos de ti Sí, ahora pues Ellos son los que Son los fans Número uno Ellos cuentan O sea, lo que hagan Aunque a mí no me gusta eso Pero ellos son así ¿Cómo se llaman tus papás? Eudes y mi mamá Mareña Eudes y Marena Mareña Mareña, perdón Mira dónde está John ahora La televisión nivel nacional Bueno, y ahí sí te fuiste a Bellas Artes Sí Al comienzo ellos no aceptaban Pero ya cuando iban viendo mis logros Y cuando me valgo por mí mismo Con mi arte Entonces ya ellos dicen Pucha, sí, está bien En tu mundo Y bacán y respetado ¿Y cuántos años estudiaste ahí? ¿Cuánto de la carrera es de...? Cinco años Cinco años, ¿no? Cinco años Víctor Mareña Víctor Mareña es un pintor de Yurimagua Si no me equivoco, ¿no? Sí, ajá Pero ya radicó ahí en buen tiempo Hice su casa Sí, sí, sí En el Mali hay unos dibujos a tinta de él Muy, muy bonitos Uno de sus hijos fue mi maestro también ¿También? Sí Leonardo Este... Mira, una pequeña anécdota Yo tanto quería desde abezarte Que se cerraron tres años Por problemas de que no había alumnos Y tenía que esperar los tres años Y postulé Y mira, postulé Y yo empecé a ver Había un papel así Y había unas líneas rojas, azules Entonces yo fui Pucha, con temor Desde abajo Y pasé la línea Sí, pasé Respirando más cada vez Sí, paso la línea roja Allá ingresé yo Aunque sea, no importa Cualquiera de las carreras Ya Pasé eso No hay, no hay No hay Y voy subiendo al 15 No hay mi novio Y yo digo ¡Wow! Pucha madre Yo digo Claro, yo estaba asustado Porque tanto le declaran A mis padres Que quieras decir esto Y llego Estaba en el primero Mentira Sí, estaba en el primero No te creo Ah, no, 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 no 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 No, no No, no No, no Vamos a ver los trabajos de John Chévere Antes de ver la propuesta Por la que John Se ha hecho conocido Quería parar y ver esto Que es nuevo ¿No? Una propuesta nueva, John Que no necesariamente Estás dejando la otra Sino vas Tú vas Mezclando y probando Cosas distintas ¿No es cierto? Así es Cuéntame esto Acá estás usando grafito Este Acrílico Hilos Hilos Sí, para imitar Los tejidos Shipivos Y tejidos shipivos Son fértex Claro Máscara O sea, para darle Un poco más volumen Pero te has alejado Un montón de tu propuesta Claro Es que Fuerte la otra, ¿no? Sí Es que siempre el concepto También influye mucho, ¿no? Y a veces Tú vas caminando Por las calles Y vienen a tu mente Cosas Que te provocan hacer Entonces Este Esto es parte de eso ¿No? Cómo interpretar O sea El mundo De las mujeres shipivas Las que están tejiendo Ahí, ¿no? Bordando Lo que es bordan Esto Y Pero ellos Para que lleguen a hacer Todo esto El telar Pues este Van Acuden a la ingesta De la ayahuasca Ajá Entonces ahí vienen Todas las visiones Es un aprendizaje Superior Que tu pueblo También se conoce Por las sesiones De ayahuasca ¿No es cierto? Claro Hay varios lugares Sí, sí, sí Hay mucho turismo Para el ayahuasca Ahí Así es ¿No? Y ahí casi todo el pueblo Es toma Sí, pues Cuando necesitamos A veces Curamos tu cuerpo Este espíritu Vamos ahí Claro, claro Sí, sí, sí Muy conocido Vamos viendo Lo otro Vamos viendo Tu expresionismo Tu espátula Es maravillosa Mi vivencia En todo caso Mi vivencia Tu vivencia Tus experiencias En tu pueblo De Belén De Belén Así Belén La Venecia Amazónica La Venecia Vamos a ver Vamos a ver Esta es la propuesta Por la que Conocemos A John La fuerza Su expresionismo La espátula ¿No, John? Esto es espátula Y como ves ¿No? La violencia Sí, sí, sí Se ve la Seguridad Seguridad Agresividad Esto es este Claro Esto es Belén ¿No es cierto? Sí Y esto es debajo De unas casas ¿Ves los palafitos? Hacia arriba Claro Típico de Belén Los palafitos Y los pilares De madera Entonces Ah, ya Esto está desde Debajo de una casa Debajo de una casa Y de ahí aprovechaste eso ¿Y esto lo has pintado Ahí mismo, en vivo? Sí, esto es en vivo Algunos se van sacando Imágenes Sí, por suerte El río Creo que el río Itaca, ¿no? Itaya 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 Sí, todo esto inunda Puede llegar el agua Hasta acá Se tapa el primer piso Ah, sí Ajá Yo recomiendo A la gente que va a visitar Belén Que vaya así en temporada De invierno No sé En lluvia, febrero Sí Porque andan en canoa Es muy bonito Sí, ¿no? Por eso lo llaman la Venecia Sí, claro, claro Claro O sea, tiene su época Para visitar Los reflejos De verse lindo Los niños cuando juegan Así, chévere Pero todo lo has captado Tan bien, ¿no? Sí Este Colores fríos siempre, ¿no? Y de fondo Y después le pones Un poco de calor ¿No? Un poco De rojos y amarillos Pero siempre los azules Predominan al fondo Sí, bastante Es que en las sombras Yo los veo así ¿No? En canela Las sombras también son Violetas Son azules Y Y eso es lo que más hago Resaltar Si te das cuenta Por acá Algunos trabajos Yo antes Anteriormente Pintaba más fuerte Los colores O sea, eran más puros Pero Parece que la capital Como que dejaba Te absorbe un poco ¿No? Con los grises Todo eso Pero es interesante También el uso De los grises Hay que saber usarlo Para que complementen Con los colores Ahora que has venido a Lima Le estás dando un poco Más de gris A tu trabajo Sí Bueno Y es interesante El gris de Lima Pues está en todas partes ¿No? Sí Pero sabes que me gusta mucho De tu obra El cableado ¿No? Cómo unifica todo ¿No? Conecta todas las partes De la pintura ¿No? Claro Y también este Como que Ese vacío Como que le da vida Le da vida Y toda esa violencia Que tienes acá Qué diferente De este de arriba Que tienes toda una Una paz ¿No? Sí ¿No? ¿Han visto este de acá? Sí Maravilloso Una paz Una tranquilidad Y también con espátula ¿No es cierto? Espátula Espátula Una espátula ¿No? O sea Manteniendo La forma Así El resultado Es tan distinto ¿No? Sí Un poco más saliendo De esto Del pueblo De Belén Encuentras también Estos lugares O sea Y también el motocarro ¿No? Que ha sido parte De mi vida También antes Taxiaba Hace como En la mesa Del gran John González Hacemos un alto En el programa De arte Para pasar A nuestro programa De cocina Con el chef John González Y tenemos Cocona Tenemos Cecina Ají charapita Ají charapita Que pica Como el diablo Sí Ese plátano Selvático Bellaco Lo dicen El bellaco Es para hacer El patacón O tacacho También Qué rico el tacacho ¿No? La cecina con tacacho Claro Sí es a lo sencillo Cecina Vamos Típico plato Selvático La cecina Con tacacho Preparado por El gran John González ¿Qué hacemos? ¿En qué te ayudo? No sé si Puedes picar esto Sí ¿Seguro? ¿Cómo lo picamos? A ver Así en hilos A ver Te reto ¿Puedes probar una? ¿A probar qué? Una charapita Una charapita Mira Estos son de Pucallpa Son más grandes Ese no pica mucho Dices A mi parecer El aroma Más que todo No tiene mucho Para mí No sé si Pero esto Yo lo tengo encurtido Para que no se me malogre Con limón Estas de Quip Son más pequeñas Pero son más Aromáticas O sea pica más Dices También pica más Ya A ver ¿Cuál de los dos quieres? No yo te reto Si quieres con el que pica menos Si no voy a morir A ver Pero a morderlo todo ¿Sí? A ver ¿Serio? ¿Sí? Bárrate Salón A ver A ver Paremos un ratito En la cocina Y veamos estos cuadros De acá Siempre tu propuesta Belén ¿No? Estar Belén ¿No? Los cuadros son magníficos Este Yona Y cada tiempo O sea cada hora Vas a ver algo así Como Bastante gente Y A veces Un desierto O sea no hay personas Dependiendo De la hora Normalmente Belén amanece a las 4 5 de la mañana A pesar que El sol está Y está con sus ojos rojos Recién lo estoy sintiendo Ya ves A las 4 y 5 Los productores Vienen Con sus canobas En sus barcos A vender los productos Entonces a esa hora La gente tiene el mercado Todo Belén Todo esto está ocupado A esa hora Pero cuando ya Viene a las 12 10 11 Entonces ya Empieza a calmar A veces no hay Ya más tranquilo ¿No? ¿Y cómo comienzas esto John? Primero pintas todo el fondo Celeste O sea Todo color cielo ¿Cómo es? ¿Cómo vas? No Yo primero hago el cielo ¿Ya? Primero empieza Bueno el dibujo Luego el cielo Y luego empieza Todo por sombra Y vas oscureciendo Poco a poco Sí, primero Los oscuros Después va saliendo Son capas ¿No? Oscuras y van Primero Este Por ejemplo Si aquí ves Este Azul Ajá Pero antes Hay un azul más fuerte Como esto Ya Entonces después Se va saliendo Son capas ¿No? Ajá O sea Primero pones el fondo El fondo Claro Y de ahí Y de ahí Y de ahí pones el negro Y de ahí lo vas aclarando Pero que el fondo Es el color Que se va semejando A la luz A la que vas poniendo Al final O sea No es un oscuro oscuro Claro El fondo va a ser al final La luz de los De las luces De estas partes ¿Cierto? Así es Avanzamos un poco con esto Antes de irnos a pintar Porque algo nos regalarás Claro ¿Sí? Así es Lo máximo No más no regale charapita Agua Agua por favor Agua Más agua Como los programas de cocina Así hacen ¿Qué tal? Maravilloso Y el tacacho Espectacular El gustito que le ha dado Tu mano y mi mano Al plato Claro El sabor único Espectacular A ver el ají La salsa Y la salsa de cocona No voy a agarrar el ají Porque vi que le has puesto Un ají Sí Qué rico La mezcla está Espectacular ¿Y esto es jugo de cocona? Sí Con la cocona Puedes hacer muchas cosas Hasta tragos Maravilloso Yo me siento que estoy acá En la selva ¿Cómo estamos de tiempo? Cris Con las gustas Ya John Te propongo Ya Porque todavía tenemos Para preparar más ¿No? Podríamos hacer un saltadito ¿No es cierto? Sí, sí, sí Una fusión así con cecina Maravilloso Entonces hagamos una cosa Tú andas pintando Ya Yo ya vi más o menos Cómo ves lo que hay que hacer Ajá Y vamos avanzando los dos Ya Terminas el cuadro Yo frío la carnecita Ya te vi Pues ya sé cómo se hace Bueno, vamos a ver entonces Qué nos regala el gran John González Vamos a disfrutar de su arte Vamos a verlo trabajar Y con un poco de suerte Ustedes se llevan El cuadro de John Vamos a verlo ¿Vamos? Ya Ya estamos listos Para verlo trabajar a John Pero me llamó mucho la atención Este cuadro que está John lo tiene a punto de terminar Ya le faltan dos cositas Y Belén ¿No es cierto? Sí, Belén Con los motocards Siempre me gusta ocultar O sea, es de sombra en azules Pero hay motocards en fila Así, esperando a los Para que lleven, ¿no? Haciendo cola Lo máximo A los que van al mercado John, eres un campeón Olvídate Olvídate Y esto es lo que nos va a regalar John Ya tienes gozado una escena de Con grafito Una escena de ¿Belén también? Sí, Belén ¿Qué más se puede pedir? Ya, John No te fastidio más Arráncate a pintar Y mientras tú vas pintando Yo voy A cocinar Voy a Ahí haciendo A ver qué sale Muy bien ¿Ya? Listo El gran John González con usted Vamos a cocinar Día 2 Día 2 ¿Qué más se puede pedir? Día 2 ¿Qué más se puede pedir? Día 3 Gracias por ver el video Fernando, ¿estás? ¿Yo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Qué tal? ¿A qué les parece? Una maravilla John, te pasaste ¿Les gusta o no? Un pedazo de Belén para ustedes por el gran John González Más bien, ¿qué tal si me ayudas a develar? A sacarlo esto A quitarla Uy, uy, uy También un marco Bueno, ¿qué les parece? Este maravilloso cuadro Se lo pueden llevar ustedes a su casa Lo único que tienen que hacer es ingresar Ahorita mismo al Facebook De Detrás del Arte Encuentren la foto, compártanla Y comenten el programa Participen Tener un cuadro original en su casa Es tener un momento De la vida del artista perignizado De una pared de su casa Tener una paz del alma Es una tranquilidad Mirar los cuadros originales Y tenerlo en la casa Es un honor Sobre todo si viene del gran John González ¿Sí o no, John? Muchas gracias, Fernando La verdad, muy agradecido De mostrar mi vivencia De mi pueblo A todo el Perú A todo el Perú A todo el Perú Y a todo el mundo Maravilloso, John Si te quieren encontrar ¿A dónde te encuentran? Bueno, al hashtag John González O si no, al Instagram también John González Y después al Facebook También John González O teléfono John González Facebook Instagram Todos lados O puedo dar mi teléfono Puedes dar tu teléfono, claro 959-08-5673 Cualquier cosa Un pedido Repítelo 959-08-5673 Ahí está Llamen a John Entren a su página Descubran más sobre su talento Descubran más sobre su arte Y adquieran las obras de John Que son maravillosas John, ¿qué más te puedo decir? Nada Gracias Gracias por acompañarnos Y vamos a comer Lo que hemos preparado Claro, bacán Listo Chao Hasta la otra semana Qué lindo, John Con Marco y todo Esto ya no es demasiado Guau, qué bestia Qué bestia Vamos a comer algo Peñaba Peñaba